comunicarse con sus familiares y decirles que la transmisión es el día. Esta actividad académica es un esfuerzo del programa Pensamiento Social Alternativo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional y para ello la señora decana Patricia Badilla Gómez nos introducirá en la dinámica que se seguirá durante el análisis de los temas propuestos. Con usted, la señora decana de la Facultad de Ciencias Sociales. Buenas tardes, señor Francisco González Alvarado, rector en funciones de la Universidad Nacional. Señores candidatos a la presidencia en el orden en la mesa, ingeniero Johnny Araya Monge, licenciado José Miguel Corrales, licenciado Otto Guevara Gut, doctor Guillermo Solís Rivera, Rodolfo Pista Rocafort y José María Villalta Flores Estrada. Reciban un cordial saludo. Estimados y estimadas estudiantes y académicos, apreciados ciudadanos y ciudadanos que nos acompañan en este auditorio y también en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales que en este momento también están observando la transmisión. Sean todos y todas bienvenidas a nuestra querida universidad. En calidad de decana en funciones de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, me complace inaugurar este debate académico con los candidatos de los partidos políticos que participan en la contienda electoral para las elecciones presidenciales del año 2014. Este evento reviste una gran trascendencia porque consiste en el primer encuentro público en los candidatos que tendrán la oportunidad de enunciar sus propuestas de gobierno para los próximos cuatro años y en particular para la solución de una serie de demandas urgentes que la sociedad de Costa Rica presenta. Hemos preparado esta actividad en el marco del 40 aniversario de la Universidad Nacional y con este acto queremos propiciar un espacio de discusión porque reconocemos la responsabilidad que tiene la academia de encarar la difícil situación que viene arrastrando el país, entre otras por la pérdida de confianza que lo tiene en buena parte por aspectos como la improvisación institucional, el despilfarro de los fondos en obras públicas fallidas, la corrupción, la polarización social, lo cual se manifiesta, por ejemplo, en una preocupante actitud escéptica e incrédula ante el proceso electoral recién iniciado. Particular interés en la realización del evento es la posa de que los jóvenes estudiantes de nuestra institución puedan presenciar y aquilatar las ideas que han de esgrimirse. Los indicadores sociales de los últimos años y los resultados de las investigaciones y estudios de la universidad y en otras comunidades demuestran que cada vez más existen sectores de la población afectados en su calidad de vida y bienestar. La vulnerabilidad de esta población hace que la pobreza en el país no se reduzca. Además, ha venido produciendo un imperdonable deterioro en la educación, la salud y los servicios que ofrece el Estado a la población. La salida privatizadora a este respecto no ha ofrecido los mejores que supuestamente se esperaban, particularmente para las amplias mayorías. No obstante, esta mirada crítica y rigurosa sobre la realidad nacional para nada nos inmoviliza. Todo lo contrario, la universidad nacional está aquí presente para contribuir a buscar y proponer a la sociedad y a ustedes, señores candidatos, propuestas estratégicas, inteligentes, responsables ante los desafíos nacionales, porque la comunidad nacional está ávida de soluciones pertinentes, sostenibles y siente hastío de lo que se considera promesas de campaña. Ante ese escenario, este debate se ha organizado en cuatro ejes temáticos, cuidadosamente seleccionados por un equipo de especialistas de nuestra universidad, según los grandes dilemas no resueltos por décadas en nuestro país, que serán explicados en breve por el señor rector de la universidad, quien será el responsable del debate. Por tratarse de un debate político en el espacio académico, señores candidatos, esperamos con todo respeto y con toda vemencia se los digo, que su participación sea lo más sincera y honesta en este debate, de tal forma que las respuestas sean directas y comprometidas con lo que tienen programado realizar en un eventual gobierno de su partido, ante las preguntas que se han preparado. Es lo que esperamos de ustedes. Afirmo con contundencia que la Universidad Nacional ratifica su compromiso de continuar en el ejercicio de producir conocimiento que contribuya a anticipar escenarios y a brindar insumos a quienes toman las decisiones políticas del país para la elaboración de la política pública y para aportar reflexiones y acciones que conlleven armonizar el crecimiento económico, la integración social, la convivencia democrática y la armonía con el medio ambiente. Finalizo estas palabras introductorias con un verdadero agradecimiento muy profundo al programa de una vinculación de la Universidad Nacional, a la Comisión de la Facultad de Ciencias Sociales, organizadora de este evento y al programa de pensamiento social por los esfuerzos que ha hecho para organizar este evento con la mayor altura y rigurosidad que caracteriza a la Universidad Nacional. Tengan todos y todas muy buenas tardes. A continuación me permito invitar al señor Francisco González, rector en funciones, para que nos acompañe aquí, por favor. También quiero invitar a los académicos especialistas que estarán esta tarde acompañándonos, quienes tendrán la función de comentar de manera crítica cada uno de los bloques temáticos que vamos a abordar en esta tarde. Doctor Norman Solórzano, por favor. El doctor Gerard Ménez, Ana Teresa León, por favor. Y al doctor Wilber Jiménez. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes a los señores candidatos presidenciales que hoy nos acompañan y agradecerles de antemano por aceptar la participación de ustedes en esta actividad que hemos organizado. Muy buenas tardes a la comunidad universitaria en general y muy buenas tardes a los y las ciudadanas que hoy nos acompañan en este espacio universitario. Sin duda alguna hubiésemos querido tener un espacio donde las personas que insistentemente nos claman entrar pudieran hacerlo. Sin embargo, estamos completamente claros que el espacio es el espacio que podemos habilitar de acuerdo a las normas de seguridad que rigen para la universidad y para cualquier evento de esta naturaleza. Por ello, hemos dispuesto un salón adicional en la Facultad de Ciencias Sociales y también, como ya lo ha mencionado, un espacio en internet donde se puede seguir ampliamente este programa. Concretamente, el debate abordará cuatro diferentes ejes temáticos. Uno relacionado con la problemática ambiental, soberanía alimentaria y cambio climático. Un segundo eje, legitimidad del Estado y corrupción. Uno tercero, pobreza, desigualdades y desarrollo humano. Y el último, desafío de la educación pública costarricense. Para eso, nosotros hemos elaborado dos preguntas correspondientes a cada uno de los ejes, a las cuales de inmediato los diferentes candidatos harán referencia. Finalizada su participación en cada uno de los ejes, corresponderá un espacio de réplica de dos minutos. Para el primer espacio tendrá cinco minutos. Y en la réplica, dos minutos, donde podrán aumentar sus criterios, ampliar sus puntos de vista o referirse a algún criterio de otro candidato. Finalmente, el panel de expertos que nos acompaña hará un balance general de la actividad, siempre con criterio esencialmente académico, de manera que podamos cerrar y tener un panorama integral de la actividad que hoy nos convoca. Voy a permitirme escoger uno de los sobres. En este caso, iniciaremos con legitimidad del Estado y corrupción. Y el orden, en el uso de la palabra, ya se ha previamente organizado y corresponde en este primer eje, legitimidad del Estado y corrupción al siguiente orden. Iniciará don Johnny Araya, posteriormente José Miguel Corrales, seguidamente don Otto Guevara, luego el doctor Rodolfo Pisa, Luis Guillermo Solís, y finalizaríamos en este bloque con José María Villalta. En el bloque siguiente, alteraríamos el orden, de forma que el que inicia, pues no corresponda iniciar su participación en primera instancia. La pregunta está precedida de una introducción para ubicarla en un contexto. En este caso, iniciaremos con legitimidad del Estado y corrupción. En investigaciones realizadas por el IDESPO, se ha venido mostrando un constante aumento de la percepción negativa que tiene la población hacia las diversas instituciones gubernamentales y su accionar. En el año 2011, el 51.1% de la población desconfía del Poder Ejecutivo, mientras que el 67.5% tiene ese sentimiento respecto de la Asamblea Legislativa. Además, en los últimos años ha sido evidente una desatención a las demandas planteadas desde los distintos grupos de la sociedad, que han debido recurrir a la protesta social para ser escuchados y atendidos. Esto ha consolidado una percepción generalizada entre la población de que el gobierno y las instituciones estatales están siendo incapaces de dar respuesta adecuada a los profesionales, a enfrentar diferentes crisis políticas, económicas y sociales que afectan al país. Ante este panorama, señale cuáles acciones específicas que su equipo de gobierno realizará para generar mayor legitimidad institucional y así acercar las instituciones a las poblaciones para responder a las necesidades y demandas concretas de éstas. Repito, señale acciones específicas que su equipo de gobierno realizará para generar mayor legitimidad institucional y así acercar las instituciones a las poblaciones para responder a las necesidades y demandas concretas de éstas. La segunda pregunta la introduciré a partir de la siguiente afirmación. La corrupción es una de las problemáticas más importantes que afectan, según la población costarricense, el buen funcionamiento del Estado. En una encuesta realizada el año pasado por el Instituto de Estudios Sociales en Población y DESPO de nuestra universidad, se encontró que el 95% de la población considera que éste es un problema grave o muy grave. Al mismo tiempo, se logró visualizar que la población sigue identificando a los políticos y a los funcionarios públicos como los principales responsables de la corrupción, a pesar de que identifica la participación de la empresa privada en la realización de dichos actos, como en los casos de la trocha fronteriza, Issa Alcatel y Caja Fischel. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué acciones tomará su partido político y el equipo de su eventual gobierno para evidenciar claramente los vínculos entre los actores públicos y las empresas nacionales e intranacionales que erradiquen la corrupción en la concesión de obras públicas, la administración de los recursos y la ejecución de proyectos públicos en general? Una vez más, ¿qué acciones tomará su partido político y el equipo de su eventual gobierno para evidenciar claramente los vínculos entre los actores públicos y las empresas nacionales y transnacionales que permite erradicar la corrupción en la concepción de obras públicas, la administración de los recursos y la ejecución de proyectos públicos en general? Iniciaremos, entonces, tal y como lo he señalado, con la participación de don Johnny Araya Monge. Para lo cual, iniciaremos, entonces, con cinco minutos. Adelante. Muy buenas tardes, distinguidos candidatos a la presidencia de la República, autoridades de la Universidad Nacional invitados a este debate. Quiero empezar por agradecerle a la universidad que nos haya convocado aquí a la academia para que nos refiramos a temas de tanta relevancia nacional como los que se han mencionado. Y justamente se encabeza con uno de los temas más desafiantes para la política costarricense que tiene que ver con la legitimidad del Estado. No hay la menor duda de que en los últimos años se ha devaluado la credibilidad de los costarricenses en el sistema democrático. Se ha perdido la legitimidad del Estado por múltiples razones. Pero yo quiero básicamente referirme a tres que tienen que ver con la pregunta que me han formulado. La primera, por supuesto, está relacionada con los actos de corrupción en la función pública. Los actos de corrupción de los gobiernos y en las instituciones del Estado han minado la credibilidad y la confianza de los ciudadanos en los políticos y en los gobernantes. El otro tema tiene que ver con la ingobernabilidad. Un Estado cada vez más lento, más inútil, más burocrático, que no resuelve los problemas más apremiantes que tienen los ciudadanos. Y el tercer tema que le resta legitimidad al Estado costarricense es, sin duda alguna, el estancamiento de la pobreza y el crecimiento de la desigualdad social. Costa Rica es el país de América Latina donde más han crecido las brechas sociales en los últimos 10 años. Y eso, por supuesto, es un golpe directo a la legitimidad del Estado costarricense. En materia de corrupción, nosotros pensamos que entre más controles, más corrupción hay. Tuvimos, después de los escándalos de corrupción que avergonzaron este país, leyes muy duras y, sin embargo, siguen habiendo escándalos de corrupción en el país. Nosotros creemos que de lo que se trata es de acercar al ciudadano, gestión pública. De lo que se trata es de ser parente. Y por eso creemos muchísimo en el gobierno digital, los trámites en línea para que los ciudadanos no dependan de tener que dar una mordida grande o pequeña para que se resuelva un trámite en el gobierno. Y aquí hay proyectos muy importantes como el expediente electrónico de la Caja Costarricense del Seguro Social, que no sólo mejorará la calidad de la gestión, sino le dará más transparencia a la gestión de la caja. Estamos hablando de la necesidad de crear observatorios ciudadanos para los grandes proyectos de infraestructura, observatorios ciudadanos que puedan tener acceso a la información de proyectos como el de la trocha, como la ruta San José-San Ramón. Los grandes proyectos puedan instituirse un mecanismo de control ciudadano que nosotros llamamos observatorios ciudadanos y que los crearíamos vía decreto y ojalá se pueda legislar para que podamos acercar al ciudadano a la gestión pública. Por supuesto que en cuanto a gobernabilidad hay una agenda muy amplia para darle más fluidez a la gestión del Estado, pero yo creo que se requiere mucho realismo y mucho pragmatismo. Y todos los que estamos aquí, independientemente de quién gane las elecciones, tenemos una responsabilidad con el futuro del país. Hay leyes que deben ser aprobadas con urgencia en la Asamblea Legislativa, como es la reforma a la ley de la jurisdicción constitucional, el reglamento de la Asamblea Legislativa, la reforma a la ley de contratación administrativa, para citar tres importantes de muchas propuestas que han llegado a la Asamblea Legislativa que buscan darle más gobernabilidad a este país. Y por supuesto, en cuanto a pobreza y desigualdad, el país requiere un ajuste en el modelo de desarrollo, mejorar la riqueza en este país. Necesitamos hacer que los programas sociales sean más efectivos. Nunca hemos invertido tanto en programas sociales de acuerdo al Producto Interno Bruto como ahora. Sin embargo, seguimos arrastrando el mismo 20% de pobreza. El índice de Gini de Costa Rica es más alto ahora que el de El Salvador. Esas son algunas de las ideas que nosotros proponemos. señalarle a don José Miguel y al resto de los señores de la mesa que estaré sonando la campana, faltando dos minutos para que ustedes tengan claridad de que el tiempo está terminando. Y al finalizar, pues también. Eso se lo agradezco. Primero, un agradecimiento por la invitación. Segundo, una dispensa a la universidad por no haber podido asistir al primer encuentro que hubo aquí. Problemas de orden personal me lo impidieron. Señor rector, personal docente, compañeros, candidatos a la presidencia, estudiantes, público en general. A mí me parece que el gran problema que nosotros tenemos es que la democracia participativa se agotó. Recuerden que nuestra Constitución señala que la democracia costarricense es popular, representativa, perdón, representativa y se agrega participativa. Si nosotros no le damos contenido a la democracia participativa, nuestro sistema democrático republicano creo que hace algo. Ahora, ¿cómo se le da? Fácil es decir la enfermedad, el problema es decir, ¿cómo se hace para darle solución a ese problema? Nosotros creemos que con el referéndum revocatorio de poder, donde el pueblo que elige a sus gobernantes por medio del voto, puede quitar a los gobernantes por medio del voto si estos gobernantes no cumplen. Evidentemente, esta institución tiene que arreglarse, como en su momento lo presentamos al Tribunal Supremo de Elecciones, al efecto de que si el presidente, si los diputados, si los regidores, si los alcaldes, un pueblo decide quitarlos, pues tiene que haber causales y tiene que haber legítima defensa, etcétera, etcétera. Todos esos detalles. Segundo punto de democracia participativa es con respecto a la elección de los candidatos, de los diputados. Nosotros con el sistema que actualmente tenemos, el pueblo no participa prácticamente en nada en la escogencia de los diputados. En consecuencia, lo que proponemos es la lista preferente, donde el elector en la urna electoral tendrá los nombres de los candidatos a diputado y ahí empezará a señalar a cuáles personas desea escoger como diputado. Y evidentemente estaríamos quitando una monstruosidad que se ha venido haciendo desde siempre con respecto al cociente, subcociente y sobrante mayor. Me refiero principalmente al tema del sobrante mayor, que es una verdadera monstruosidad en nuestro sistema electoral. Y además nos parece que para que empezara a rescatar la confianza del pueblo en la institucionalidad, también debemos de señalar que los gastos de la deuda política o el dinero de la deuda política debe estar manejado en su totalidad por el Tribunal Supremo de Elecciones. Son dineros públicos que no tienen razón para ir a los partidos políticos. Los partidos políticos entonces harían un presupuesto. Ese presupuesto mensualmente tendría que tener liquidaciones y la Contraloría General de la República estaría permanentemente revisando cómo están esos gastos que están haciendo los partidos políticos. Y aquí sí que les diría yo, entonces la fiesta se acabó. Eso ustedes no lo dieron. El segundo tema que a mí me parece, hijo, el segundo tema que a mí me parece es, perdón, dos minutos, es el tema de la impunidad y la permisión que tiene una ley, como la Ley de Concesión de Obra Pública, para ser sinvergüenzadas. Lo primero que proponemos nosotros es derogar esa ley. Una vez derogada esa ley empezaremos a estudiar principalmente en lo referente al financiamiento de estas obras, ¿cómo se van a hacer? Aún más nuestra patria, en concesión de obra pública, tiene muy amargas experiencias. La primera experiencia es la construcción del ferrocarril a la Juela Limón, la hace la Norden Railway Company. San José, Punta Arenas, lo hace el Ministerio de Obras Públicas. Los que tuvimos la dicha de conocer ambos ferrocarriles, ¿cuál de los ferrocarriles fue mejor? ¿El hecho por el pueblo costarricense a través del Ministerio de Obras Públicas o el hecho a través de la Norden Railway, que fue una vergüenza verdaderamente nacional? La impunidad es uno de los casos que más aumenta la corrupción. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es ver cómo sustraemos el Ministerio Público del Poder Judicial. Porque ustedes vieron que un fiscal se amarró los pantalones, metió a un sacerdote a la cárcel, metió a dos expresidentes a la cárcel. Cuando tenía que solicitar la extradición del tercer expresidente, y ahí no lo hizo, se venció su nombramiento y lo mandaron para Guatemala. Coger el artículo 11 de nuestra Constitución y decir que la acción penal en materia de delitos funcionales es imprescriptible. Y por supuesto, reformar algunas garantías individuales, como la que señala el artículo 36 de nuestra Constitución, que dice que en materia penal la persona si quiere dice la verdad, si quiere miente o si quiere se queda callado. Y entonces ustedes encontrarán aquello que dice, no sé, no me acuerdo, no me acuerdo, no sé. Continúa por el uso de la palabra, don Otto Guevara. Bueno, muchas gracias por la invitación a la Universidad Nacional. Un saludo a los colegas candidatos presidenciales, al público presente. La reflexión que nos invitan a hacer sobre este primer tema, denominado legitimidad del Estado y corrupción, básicamente me lleva a mí a pensar y a compartir con ustedes de que las principales fuentes de corrupción que hay en estos momentos en Costa Rica están relacionadas con excesiva regulación. No en vano, desde 1998 estamos diciendo, donde hay permiso, hay chorizo. Eliminar mucha de esa excesiva regulación, indudablemente va a bajar los niveles de corrupción. Por otro lado, la contratación administrativa, las compras del Estado, es otra de las áreas donde se da mucha corrupción. ¿Cómo logramos reducir la corrupción allá? Bueno, simplificando los carteles de licitación, pasando a la digitalización, al gobierno digital, a compras en línea, de tal manera que puedan existir cientos de oferentes para los diferentes bienes y servicios que requiere la administración pública. Y cuando digo administración pública, no es solo gobierno central, son instituciones autónomas y todos los entes públicos. Cuando hay muchos oferentes, viendo qué es lo que requiere la administración, también se da un control ciudadano para determinar si la administración está abusando o no, o está comprando cosas que no necesita. Se da una auditoría ciudadana sobre el tema. E indudablemente, cuando usted pone a competir a tantos oferentes, los precios para la administración bajan dramáticamente, con eso se consiguen ahorros para el sector público y se elimina esa discrecionalidad de algunos burócratas encargados de las adjudicaciones públicas de decidir entre quién gana una licitación y quién no. Y con eso eliminamos una de las fuentes más importantes de corrupción. Hay otra que tiene que ver con los beneficiarios de los programas de asistencialismo social. Muchos vivillos se colan en esas listas de beneficiarios sin tener los requisitos para ello. Dineros que están destinados para los más pobres son utilizados por personas que no califican y eso es otra fuente de corrupción y de clientelismo político. ¿Cómo se logra reducir eso? Con transparencia. Subamos a internet los nombres de todos los beneficiarios, de todos los programas de asistencialismo social e invitemos a la ciudadanía a hacer control ciudadano. La ciudadanía sabe quién cumple o quién no cumple con los requisitos y puede llamar la atención si alguien no está cumpliendo. Con esas acciones específicas en esas tres áreas, quitar regulaciones excesivas, meter transparencia en las compras públicas a través de la digitalización, ya tenemos la plataforma tecnológica que es Merlink, que lamentablemente no se ha generalizado todavía, y luego transparencia en los beneficiarios, con eso reducimos dramáticamente la corrupción. Y a eso le metemos adicionalmente el no permitir la impunidad, con eso terminamos de mandar la señal de que la corrupción no se va a tolerar y va a bajar dramáticamente. En relación con cómo lograr una mayor legitimidad, obviamente reduciendo la corrupción, pero por otro lado mejorando el diálogo social. Lamentablemente nuestra administración, y esta administración ha sido patética en esta dirección, no abre espacios para ese diálogo entre todos los actores políticos y sociales. Entonces, indudablemente es importante tener un consejo económico y social para esa gran discusión macroeconómica, los grandes temas entre actores sociales de todo tipo y políticos, representados en el Congreso y no representados en el Congreso, es un diálogo permanente. Al mismo tiempo, consejos sectoriales, por el lado del turismo, por el lado del agro, por el lado de la ciencia y tecnología, por el lado del ambiente, etcétera, de tal manera que podamos también en estos diálogos permanentes identificar los problemas y ver de qué manera juntos los resolvemos. Eso no debe llevarse únicamente a esos niveles, al nivel macro, a un nivel sectorial, sino debe llevarse al nivel micro, al nivel de los consejos de distrito, que prácticamente no tienen ninguna función hoy. Yo estoy proponiendo fortalecer los consejos de distrito para que ahí en el barrio, las fuerzas vivas del barrio, se unan alrededor del consejo de distrito, identifiquen sus problemas y luego entonces los trabajemos. La solución de estos problemas con las municipalidades, el gobierno nacional, las empresas con sus programas de responsabilidad social corporativa, las iglesias de todas las denominaciones religiosas, todo tipo de organizaciones sociales colaborando para resolver los problemas. De esa manera, con más diálogo social, desde la base hasta arriba, cero impunidad y con medidas muy concretas para atacar la corrupción, nosotros podremos, sin lugar a duda, tener una mayor legitimidad del Estado y con eso, una mayor legitimidad democrática que nos permita construir esta Costa Rica del futuro más libre, más próspera, más solidaria y más justa. Seguidamente, escucharemos la participación de don Rodolfo Pisa Rocafort. Muchas gracias, muchas gracias a la universidad, a sus autoridades, a los compañeros candidatos a la presidencia de la República, a los compañeros de la mesa, a ustedes, a los estudiantes y a los invitados y a todos los costarricenses. Costa Rica ciertamente pasa por momentos muy difíciles, a los graves problemas de desempleo, inseguridad, corrupción, pobreza, desmantelamiento de la seguridad ciudadana, se une una amplia desesperanza y un grave rechazo, debemos decirlo con sinceridad, un grave rechazo a la política y a las instituciones. Frente a ese rechazo, uno tiene dos opciones. La primera, huir de la democracia, buscar líderes mesiánicos, buscar líderes antisistema y en esa línea, algunos otros, huir de las urnas electorales. Nosotros creemos que la opción democrática es la única posible para enfrentar los problemas de la democracia. No se trata entonces de huir de la democracia para resolver los problemas de la democracia, se trata más bien de fortalecerla. Hay ahí también, por supuesto, un problema de diseño institucional, hay un problema de liderazgo. No basta el diseño institucional, pero tampoco basta el liderazgo. El liderazgo es el carácter, la visión, la convicción, la decisión de los gobernantes. El diseño institucional también es necesario, porque hemos enmarañado el diseño de nuestro país, las relaciones entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, las relaciones en el orden legislativo con el reglamento legislativo. Hemos enmarañado especialmente la administración pública y la relación con los ciudadanos. En todos esos campos tenemos que actuar si queremos entrar en serio. La política es para hablar las cosas en serio y atender los problemas en serio, tomarnos las cosas en serio, porque el país pasa por un grave problema de desesperanza y graves problemas de pobreza. En el ámbito de la corrupción, algunas medidas concretas y para no decirse que las digo ahora, las sostuve incluso en un voto individual en la llamada Junta de Notables. No discrecionalidad en primer lugar en la asignación de bienes, servicios o beneficios públicos. Dos, legitimación amplia para impugnar abusos o desvíos. Todos los ciudadanos deben estar legitimados. Tres, publicidad, transparencia y acceso electrónico sobre quiénes son los beneficiarios de los bienes o servicios públicos. Cuatro, sanciones y responsabilidades por abuso en la asignación. En los últimos años hemos apostado especialmente a la punidad, a buscar las sanciones y no hay duda que son necesarias, las sanciones en el orden administrativo y las sanciones en el orden penal. Pero si no atacamos las causas, seguiremos ampliando los niveles de corrupción en nuestro país. El tema es la tramitomanía. Debemos tener una administración pública más cercana, más amigable, con menos trabas. Para ello hemos propuesto varias acciones. Imponer la ventanilla única para todos los trámites ante la administración. No exigir desertificaciones a los ciudadanos que constan en los registros públicos o en otras instituciones. Ampliar el concepto del silencio positivo. Impulsar los contratos de gestión municipal para asignar al mismo tiempo que fondos y recursos competencias concretas para que las municipalidades nos ayuden a sacar la tarea adelante. Desregular y cortar permisos innecesarios y sobre todo ampliar la participación. En la contratación administrativa simplificarla y hacerla más transparente. Desde el cartel, porque hay aquí en Costa Rica muchos carteles que es como si fuera un chaleco hecho a la medida. Desde el cartel hasta la adjudicación. Desde la adjudicación hasta la ejecución y por supuesto al término de la obra pública. También hay un problema de gestión. La relación entre el poder ejecutivo debe revisarse y yo lo he dicho transparentemente. Yo he defendido por muchos años pasar a un sistema más parlamentario con mayor responsabilidad. Este país tiene que ser capaz de resolver los problemas suponiendo un bipartidismo o un multipartidismo. El país tiene que encontrar acuerdos. Tenemos que ser capaces de pedir acuerdos y alcanzar esos acuerdos. Muchas gracias. Tendremos ahora el turno de don Guillermo Solís. Muy buenas tardes. Me sumo al agradecimiento a la Universidad Nacional por esta convocatoria y también a la participación de todas y todos ustedes, de los compañeros universitarios especialistas que nos acompañan hoy y también saludo de manera muy cordial, muy respetuosa a los compañeros candidatos a la presidencia de la República. La pregunta está bien formulada o las preguntas están bien formuladas porque ambas forman parte de la misma realidad. Tenemos ante todo un problema de legitimidad y esto alude a la calidad del mandato y a la eficiencia de la respuesta del Estado frente a la demanda social y uno de los componentes que más afectan esa relación que es la corrupción. Me parece que desde ese punto de vista legitimidad y corrupción son caras de la misma moneda. Yo quisiera iniciar esta reflexión diciendo que no es la ley lo que falla, es el ejemplo, es su implementación, es la lucha contra la impunidad y ahí me parece que en el marco de la búsqueda de ese control social el factor determinante es el de la participación, es el de la participación activa, es el de la acción ciudadana en suma. Sobre esto creo que la Contraloría Social seguirá siendo importante, abrir todos los espacios necesarios para que la gente organizada que es multitud y que tiene espacios ya en muchos ámbitos de la vida costarricense que no son necesariamente utilizados al máximo como pueden ser las juntas de salud o las juntas de educación o las juntas de deportes, los comités cantonales de deportes en muchos lugares constituyen espacios desde donde la eficiencia y la legitimidad por lo tanto de la acción del pueblo, de la acción democrática se puede afirmar mucho más. Un segundo, entonces el primer tema, el tema de la participación de la acción ciudadana como el principal concepto en este ámbito. El segundo es el de la planificación. La Universidad Nacional ha sido una de las instancias en donde la planificación ha sido rescatada una y otra vez. La planificación para que la obra sea adecuadamente vista en una perspectiva no de corto plazo sino de mayor plazo. Nosotros debemos volver a un ministerio de planificación que cumpla con esa función y que permita por lo tanto que los recursos del Estado sean más eficientemente utilizados. Me parece que eso es fundamental. Sin duda también la descentralización. Ese es otro mecanismo para garantizar la legitimidad del Estado especialmente porque esa legitimidad tiene mucho que ver con acercar la solución de los problemas a la gente y no hay un lugar desde donde eso pueda hacerse con mayor cercanía que el gobierno local. Parece que allí dotar a los gobiernos locales de los recursos necesarios para los nuevos mandatos que se han recibido son fundamentales y por supuesto esto tiene que ver con la defensa de los intereses de la gente que al final de cuentas es lo que más importa. Y con respecto a la lucha contra la corrupción primero recordar que esta lucha no es en abstracto hay actos de corrupción específica algunos de los cuales han sido mencionados aquí y que tienen mucho que ver con la gestión que se ha realizado en los últimos años pero los liderazgos cuentan es necesario nombrar a personas que estén dispuestas a asumir esa lucha hay que hacer valer la ley hacer vinculante por ejemplo las decisiones de la procuraduría de la ética y centrar todo este esfuerzo con transparencia transparencia en las compras del estado transparencia en el acceso a la información administrativa transparencia en lo que tiene que ver con peajes y otro tipo de sistemas parecidos y eventualmente también la designación de un delegado presidencial que pueda ser más bien un personaje de la oposición que tenga amplio acceso a las decisiones del poder ejecutivo y pueda hacer denuncias y pueda llevar adelante esa labor de supervisión como ya lo hacen hoy ciudadanos distinguidos sin más recursos que los propios y que están facilitando en el caso de la caja don Roberto Mora por ejemplo una extraordinaria capacidad de recolección de recursos morosos en esa institución transparencia voluntad política participación acción ciudadana las cuatro formas para legitimar el estado y evitar la corrupción la continuación de la corrupción finalizamos esta primera ronda correspondiente al eje de legitimidad del estado y corrupción con la participación de don José María Villalba muy buenas tardes a todos y todas gracias a la universidad nacional por convocar este importante acto para combatir la corrupción hay que hacer muchas cosas pero además necesitamos fortalecer la participación de la ciudadanía están vinculados los dos temas estrechamente primero que todo no podemos reducir la corrupción en Costa Rica si seguimos permitiendo que se mantengan en el poder los mismos de siempre que han llevado la situación del país a como está y que tienen muchos años de generar un clima que fomenta la corrupción en segundo lugar hay que combatir la impunidad pero con medidas eficaces donde los de arriba los que ocupamos puestos de jerarquía demos el ejemplo hemos presentado ya un proyecto de reforma constitucional para eliminar la inmunidad de los miembros de los supremos poderes que son investigados por delitos de corrupción eso es clave porque hoy se usa para retrasar las investigaciones para bloquearlas la corrupción debe ser declarada como un delito de lesa humanidad porque le causa un daño a la colectividad que lesiona no a una persona no una cantidad de fondos públicos lesiona a todo nuestro pueblo tiene que haber más transparencia empezando también por los de arriba que las declaraciones de bienes ante la contraloría sean públicas que exista total transparencia por lo menos para los jerarcas hay que fortalecer las instituciones de control yo ahí difiero de Johnny y de Otto que veo que están de acuerdo en ese tema el problema no son los controles el problema es que los controles hoy no se respetan vean lo que ha pasado con la procuraduría de la ética la procuraduría de la ética ha emitido dictámenes muy serios de casos de corrupción y el gobierno los ha engavetado bueno nosotros también creemos que deben hacerse vinculantes los dictámenes de la procuraduría de la ética debe fortalecerse esta institucionalidad debe haber efectivamente un manejo más transparente de las compras del estado pero además debemos fortalecer la participación de la ciudadanía hacer realidad ese principio constitucional de que el gobierno de la república es participativo y lo ejerce también el pueblo y en ese sentido estamos de acuerdo con algunas cosas que se han dicho por ejemplo la revocatoria de mandato de los jerarcas de los miembros de los supremos poderes estamos de acuerdo también con el voto preferente para la elección de diputados pero hay que hacer más la participación de la ciudadanía no puede ser simples consultas para que la gente opine y después las opiniones se engavetan para eso nos quedamos con las audiencias de la Arecep como están hoy no señores necesitamos al mismo tiempo impulsar mecanismos de presupuestos participativos donde las comunidades en los gobiernos locales y también en la definición de prioridades de inversión de obra pública participen en la definición de esas prioridades y la gente tome decisiones necesitamos fortalecer las consultas populares que sean vinculantes en temas sensibles como los conflictos ambientales hay una ley que vetó el anterior gobierno de liberación nacional que se aprobó en la asamblea legislativa por unanimidad que buscaba que se consulte a las comunidades sobre proyectos que dañan el ambiente para que la gente decida también su modelo de desarrollo hay que fortalecer las consultas populares en el ámbito local que la ciudadanía pueda convocarlas también por iniciativa popular recogiendo firmas hay que hacer reformas electorales para equiparar el financiamiento de las campañas políticas hay que reformar la ley del referéndum para recuperar ese mecanismo que no puede existir tanta intromisión del poder del poder ejecutivo y del financiamiento privado necesitamos combatir el clientelismo la práctica política de los partidos tradicionales que tienen 30 años de estar en el poder y algunos que han aprendido las mañas de aprovecharse de la gente más humilde de la gente más explotada para manipularla con los programas sociales tiene que haber ahí una verdadera transparencia listas únicas de beneficiarios consulta a la ciudadanía empoderar a las comunidades que las mismas comunidades puedan participar en la definición y en la fiscalización de los proyectos de los beneficios sociales combatir el interinazgo por ejemplo en el ministerio de educación que es una fuente de clientelismo que han usado históricamente estos mismos de siempre para tener a los maestros amarrados para tenerlos amenazados para tenerlos atados de que si no votan por el partido de gobierno van a seguir se van a quedar sin trabajo participación transparencia pero empezando por los de arriba el problema no son los controles el problema es que algunos los irrespetan necesitamos fortalecer la legislación